Gracias. Buenas tardes a todos, representantes del Estado y representantes de la sociedad civil. Ahora abro la sesión número 18 de las 187 sesiones de la Comisión de Derechos Humanos Interamericanos. Voy a apertura a la sesión número 18 en El Salvador. Mi nombre es Roberta Clark, soy la segunda vicepresidente de la Comisión y también relatora para los derechos de LGTBQ. Y estoy aquí en esta audiencia con el relator del Salvador y también la relatora de los derechos de las mujeres, Julissa Mantilla, el comisionado Joel Hernández y el comisionado Bernal. También estoy presente aquí con la secretaria ejecutiva, Tania Reno, y la secretaria adjunta, María Claudia Pulido, y la relatora especial de derechos culturales, económicos, sociales y ambientales, Soledad García Muñoz, y Pedro Baca, el relator de Libertad de Expresión. Esta audiencia, el propósito de esta audiencia es poder recibir información y análisis de la situación de derechos humanos en el contexto del estado de excepción en El Salvador y también enfocarnos en la situación del periodismo también en este contexto. Me gustaría entonces explicar la distribución del tiempo, comenzamos con 20 minutos para la sociedad civil, luego el estado tendrá 20 minutos también para presentar sus perspectivas, los comisionados, los comisionados y los representantes de la comisión van a tener también 20 minutos para hacer preguntas o hacer reflexiones de lo que oyeron, luego vamos a pasar nuevamente a la sociedad civil que tiene 12 minutos más para responder, y lo mismo para el estado va a tener 12 minutos para los comentarios y luego se cierra la sesión, entonces con esa explicación me gustaría ahora pedirle a las organizaciones de la sociedad civil que comiencen, tenemos un timer pero les pedimos por favor que respeten el tiempo, ustedes pueden organizarse como quieren presentar y les pasamos la palabra ahora. Buenos días, honorable comisión interamericana de derechos humanos, representantes del estado y demás personas que siguen esta transmisión en vivo, sobre todo familiares de víctimas del estado de excepción en El Salvador a quienes reconocemos su labor de defensa de derechos humanos al denunciar y buscar verdad y justicia por estas violaciones. Mi nombre es Gabriela Santos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, agradecemos a esta honorable comisión por permitirnos actualizar sobre la grave situación de derechos humanos y estado de excepción en El Salvador. Nuestra intervención se estructurará aquí, en este primer momento expondré el contexto actual, seguido de la proyección de un vídeo con el testimonio de una persona víctima, donde se reflejan las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por el estado. En un tercer momento se presentarán datos sobre la situación actual que dan cuenta de la dimensión de las violaciones a raíz del estado de excepción y las reformas en materia penal. En cuarto lugar, expondremos las agresiones contra personas defensoras y contra periodistas para finalizar con el petitorio. Hoy nos encontramos en el día 475 del estado de excepción y con una decimasexta prórroga aprobada el 11 de julio. Esto contraría el propósito de las limitaciones extraordinarias a los derechos humanos y los criterios de estricta necesidad, temporalidad y proporcionalidad, demostrando el irrespeto del estado de estándares internacionales y cómo ha convertido una medida excepcional en su principal estrategia de seguridad. Es alarmante observar también cómo en la región hay otros estados que consideran que un modelo basado en la represión merece ser repetido. La concentración absoluta del poder y la ausencia de controles en El Salvador deriva en la falta generalizada de garantías, traducida en detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, inexistencia del derecho de defensa y garantía judicial, torturas, condiciones precarias en prisiones, muertes en cárceles que no son investigadas, afectaciones a derechos económicos y sociales y estigmatización de la labor de personas defensoras. Las víctimas de este régimen represivo continúan. No solo estamos hablando de personas detenidas injustamente, sino también de sus familiares que se han enfrentado a la precarización de su situación de vida en múltiples niveles. Según el ministro de Defensa Nacional, hay 71.479 personas detenidas, a las cuales el gobierno se refiere como terroristas, ignorando las numerosas detenciones de personas inocentes. A continuación presentaremos un video testimonial que evidencia la condición de vulnerabilidad e interseccionalidad de las personas víctimas y la arbitrariedad, opacidad y muertes bajo custodia del Estado. Es importante mencionar que este es solo uno de múltiples testimonios que son repetitivos y paradigmáticos de lo que se vive en El Salvador y que las organizaciones hemos documentado. Por temas de seguridad, no pueden ser expuestos en este espacio, ya que en el pasado, la víctima de uno de los testimonios anónimos fue identificada por troles en redes sociales y estuvo bajo constante señalamiento, dejando de lado que cada persona que expone su caso y tendría que ser detenida y perseguida, lo que también es un reflejo de la actual represiva del Estado. Entonces él les dijo que hablaran para la delegación y hablaron ellos y la compañera de él, ¿con quién estaba? O yo, ella, que le dijo al policía, al otro, mira, fíjate que dicen que no tiene ninguna cosa. Bueno, siempre llevémoslo, llevémoslo, ya venimos a traerlo, llevémoslo. Entonces, vaya, yo sé, mire, que desde que se lo llevaron no pude ver a mi hijo. Recibí la noticia que mi hijo había fallecido y entonces fue duro para mí porque no volver a ver a mi hijo. Y entonces, pues, ya le dimos tierra a él y yo sé que no podía hacer nada por mi hijo, no podía hacer nada. Lo que lo dijeron, pues, en medicina legal, porque cuando nosotros ya fuimos al reconocimiento de mi hijo, ya estaba en medicina legal. Entonces, hasta esa época nosotros no sabíamos nada. No sé si puedo decir que nos dimos cuenta del fallecimiento de mi hijo por lo de la funeraria. Ellos, como quizás él dijo mi nombre, no sé, por mi nombre me buscaban. Que mi inquietud de hoy es que tengo mi hijo mayor también preso. No sé la salud de él también, no lo sé. Esa inquietud yo la tengo, que no sé por la salud de mi hijo mayor que está detenido también. Él tiene, quiero ver, tiene seis meses. Mi hijo que murió, él hizo ocho meses. A los nueve meses que había entrado, fue que él falleció. El estado de excepción se ha vuelto una medida permanente de represión y violación a los derechos humanos, volviéndose la única herramienta de política pública en materia de seguridad del actual gobierno, ante la evidente ausencia de políticas integrales en la materia que incorporen la prevención, la atención a víctimas y la resocialización y rehabilitación. El estado no rinde cuentas ni prevé los efectos futuros de esta medida en la sociedad. Como se evidenció en el video, se niega a proporcionar información oficial sobre las detenciones y los delitos atribuidos a estas personas. Tampoco informa a la familia sobre la muerte de personas recluidas. Mayoritariamente son informadas por empleados de funerarias. Algunas de las víctimas mortales han sido enterradas en fosas comunes, pese a que el estado cuenta con los datos de estas personas. La propaganda gubernamental utiliza el estado de excepción como una plataforma narrativa para consolidar dos importantes objetivos políticos de su populismo. Mantener la concentración de poder a través del avasallamiento de los contrapesos democráticos, especialmente el legislativo y el judicial, e impulsar la reelección presidencial, a pesar de las prohibiciones constitucionales. Las organizaciones aquí presentes y el Socorro Jurídico Humanitario hemos registrado más de 6.436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares. En su mayoría, las capturas se realizan sin órdenes administrativas o judiciales, sin investigación previa, por denuncias anónimas, por estigmatización en el caso de personas que habitan en lugares con presencia de pandillas, o por tener tatuajes alusivos o no a estas estructuras. Además, se producen detenciones ilegales por doble juzgamiento. Segunda, detenciones de personas que tienen orden de libertad por el delito de agrupaciones ilícitas y son detenidas a la salida del centro penal con el delito de organizaciones terroristas, así como detenciones ilegales durante varios meses incumpliendo órdenes de libertad. No existe certeza real del número de personas detenidas que han cometido delitos, porque nadie ha sido juzgado hasta la fecha. En muchos de los casos, la detención provisional se ha extendido por más de 15 meses y con la reforma a la legislación penal rebasará los dos años. No obstante, el Estado reconoce la liberación de más de 6.000 personas que han salido de presión con medidas sustitutivas a las que denomina margen de error. Después de 15 meses, las autoridades aún no cuentan con un registro único de personas detenidas en este contexto. Muchos de los familiares no saben el lugar de la detención, pese a que vieron cuando policías o militares realizaron la captura, es decir, que se trata de detenidos desaparecidos por las autoridades salvadoreñas. Tampoco se informa sobre el estado de salud y si la persona está viva o muerta. Se ha identificado como política institucional las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia personas detenidas. Desde el ingreso a los centros penales, son objetos de golpizas, amenazas, insultos y tratos degradantes. Se encuentran en aislamiento, no permiten las visitas familiares ni comunicación con sus representantes legales, vulnerando su derecho de defensa. Existe una práctica sistemática de castigos físicos y palizas. Al momento del conteo o cuando los internos piden atención médica o simplemente hacen ruido, así como el uso de gas pimienta y choques eléctricos como forma de tortura. El elevado número de detenidos ha generado altos niveles de hacinamiento en celdas con capacidad para 70 personas, hay hasta 250. En estas condiciones, las enfermedades físicas y mentales están a la orden del día. Es común la desnutrición severa, las enfermedades estomacales, respiratorias como tuberculosis, de las vías urinarias y de la piel producidas por bacterias, parásitos, virus y el consumo de agua y alimentos contaminados. Tampoco hay atención médica y medicamentos para enfermedades y condiciones crónicas de salud y por enfermedades adquiridas ahí en los centros penales. Las autoridades exigen a los familiares de las personas detenidas proveer medicamentos, pero no siempre les son entregados. En su mayoría, las celdas no cuentan con ventilación suficiente, lo que provoca desmayos por calor y falta de oxígeno, sumado a la insalubridad, la falta de acceso a servicios sanitarios, agua para el aseo personal, limpieza y la limitación para el consumo. A veces les dan medio vaso de agua al día. El encierro total es una modalidad de castigo, lo que ha provocado en algunos casos la muerte de la persona detenida. Así lo han afirmado cientos de personas a las que hemos entrevistado y que ha rendido su testimonio a las distintas organizaciones aquí presentes y que sufrieron la privación de libertad en estas condiciones inhumanas e indignas. Durante el estado de excepción, registramos la muerte bajo custodia estatal de 144 personas. Ninguna había sido declarada culpable de detener los delitos que se les atribuían, a las que se suman dos bebés que estuvieron con sus madres en la granja penitenciaria de Izalco y murieron días después de ser entregados a sus familiares. Estas muertes no son investigadas por el estado con la debida diligencia. Al contrario, el señor fiscal general ahí presente expresó haber archivado 142 casos de muerte de personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción el día 13 de junio del presente año y fallecieron en centros penales. Según sus palabras expresadas en esta versión pública, fueron archivadas porque no constituyen delito de acuerdo a sus investigaciones. No obstante, las organizaciones y Cristosal hemos investigado y documentado muertes en centros penales determinando que la mayoría se trata de muertes violentas y sospechosas de criminalidad. En algunos casos, la correlación de la causa de muerte consignada por el Instituto de Medicina Legal no corresponde a la condición que presentaba el cadáver. De acuerdo con fotografías tomadas a los cuerpos, testimonios de familiares y empleados de funerarias, se demuestra que los cadáveres presentaban clara evidencia de golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento, choques eléctricos y otros signos de tortura. Soy Alejandra Burgos, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y de la Red Salvadoreña de Defensoras. Las personas defensoras de derechos humanos realizamos nuestra labor en un contexto marcado por la hostilidad y la criminalización, el descrédito y la estigmatización. Entre enero y diciembre de 2022, se registraron 182 casos de agresiones contra personas defensoras, 47.80% de estos contra mujeres cisgénero, 27.4% contra hombres cisgénero, 20.87% de tipo colectivo y un 1.64% contra personas trans, y en 2.29% contra personas que no se logró identificar su identidad sexogenérica. De los 182 casos documentados, derivan 244 agresiones, siendo las más recurrentes el acoso y hostigamiento, la estigmatización y el ciberacoso o ciberbullying, y la restricción al ejercicio periodístico. Durante el estado de excepción, se han documentado un promedio mensual de 15 agresiones, a diferencia del periodo anterior en el que se aumentaron durante eventos coyunturales, como protesta pacífica o una conmemoración. Nos preocupa que el 55% de las agresiones fueron presuntamente cometidas por agentes estatales, 38.46% agentes policiales, y 14.42% diputados de la Asamblea Legislativa, en su mayoría del partido oficialista, y en un 13.46% personal técnico y administrativo de instituciones públicas. Destacamos que la Policía Nacional Civil ha aumentado su participación en estos hechos en al menos en un 10% con relación al periodo anterior, siendo más frecuentes las detenciones arbitrarias, el acoso y hostigamiento y amenazas, además de generar acciones de vigilancia e intimidación, agresiones físicas y uso excesivo de la fuerza contra personas defensoras. Desde 2019 hemos documentado una alarmante tendencia que permanece. El perfil de las personas defensoras que más agresiones enfrentan son mujeres jóvenes que denuncian vulneraciones de derechos humanos contra ellas mismas, su familia y o su comunidad, ya sea en el entorno digital, en cuatro de cada diez casos, o seis de cada diez en el espacio físico. Este patrón ya fue reconocido por esta honorable comisión en el otorgamiento de medidas cautelares a la defensora Berta María de León en septiembre de 2021, destacando la misoginia de los ataques y el espacio digital como un entorno de riesgo para las personas defensoras. Todo esto en una sociedad como La Salvadoreña, donde la violencia feminicida, la violencia sexual y los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+, permanecen impunes y en silencio. Esta situación se agrava y profundiza con el régimen de excepción, en el que funcionarios públicos actúan de manera impune, legitimados por un discurso misógeno y en un contexto de hostilidad política contra quienes defendemos derechos humanos. Destacamos la criminalización de comunidades defensoras del agua y de los territorios libres de minería, como el caso de Santa Marta en el departamento de Cabañas y los líderes de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES, ejemplo de la instrumentalización del derecho penal como estrategia para la fragmentación del tejido social. También se han dado casos de detenciones de personas sindicalistas sin indicar los delitos por los cuales fueron detenidas y que la Mesa Permanente por la Justicia Laboral ha calificado como una forma de amedrentamiento contra su labor de denuncia y defensa. En tal sentido, la labor de las personas defensoras continúa amenazada, en particular para quienes realizan esta labor a nivel territorial. Persiste una amenaza constante de aprobación de nuevos marcos normativos contrarios a estándares internacionales de derechos humanos y la implementación de medidas administrativas y fiscales que ponen en riesgo la continuidad de nuestra labor. El Estado salvadoreño permanece en deuda con los reiterados llamados y recomendaciones respecto al reconocimiento y garantías de la labor de las personas defensoras de derechos humanos como pilares fundamentales para la promoción de un espacio cívico favorable. Soy Angélica Cárcamo de la Asociación de Periodistas de El Salvador y me referiré a los ataques que las personas periodistas hemos recibido en el ejercicio de nuestra labor y a las reformas legislativas que han dificultado el ejercicio a la libertad de expresión. La prensa no está exenta de la realidad expuesta hoy en día y enfrenta niveles de hostilidad que no se habían vivido desde la firma de los acuerdos de paz. Según datos del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, en 2018 los ataques llegaron a 65. En 2022 la cifra aumentó en 136 casos, pero los datos más alarmantes son los registrados en el marco del régimen de excepción en donde se reportan 209 afectaciones hacia el gremio, de los cuales el 66% corresponden al Estado. Las agresiones que más se repiten son los discursos de odio, estigmatizantes y difamatorios en contra de periodistas y medios no afines a la narrativa oficial. Los ataques relativos a la seguridad digital de dispositivos y aprovecho a la Fiscalía que no ha dado avances sobre el tema de vigilancia con Pegasus y las retenciones o ataques físicos durante las coberturas. Se han registrado que la hostilidad proviene en gran medida de funcionarios públicos, empezando por el presidente Nayib Bukele, sus ministros y empleados. A ellos se suman diputados oficialistas que dedican grandes espacios de las plenarias para atacar a la prensa. En las calles, los agresores son agentes de la policía o militares. Debemos desmentir en esta audiencia la narrativa del gobierno cuando dice que no hay periodistas presos. La APES hizo público recientemente el caso de Víctor Barahona, un periodista comunitario que estuvo privado de libertad desde el 7 de junio del 2022 hacia el 19 de mayo del 2023 bajo el supuesto delito de asociaciones ilícitas. Con visibles cicatrices en su cuerpo causadas por los hongos de agua, las ligulías y los jurúnculos conocidos como diviesos, el periodista relató que estuvo a punto de morir mientras se encontraba recluido en el penal de Izalco debido a que es hipertenso. A la fecha, aún no hay información de las causas de su detención, pero Víctor mantenía un programa de entrevistas en donde visibilizaba denuncias en contra del gobierno. A esto debo mencionar la situación de reformas legales como la ley de telecomunicaciones, a la ley especial a la intervención de las telecomunicaciones, así como las reformas a la ley de proscripción de pandillas y al código penal que amenazan hasta con cárcel de 15 años contra periodistas. Esto ha provocado la movilización de 17 periodistas por motivo de acoso, persecución y seguimiento durante el régimen. Soy Victoria Barrientes de la Fundación para el Debido Proceso. A las organizaciones peticionarias nos preocupa la situación del Salvador y su impacto a nivel regional donde vemos que estas políticas autoritarias están siendo replicadas. Por todos los señalados solicitamos a esta honorable comisión continúe monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador debido al grave deterioro del Estado Democrático de Derecho y la comisión de masivas y graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, considere la inclusión de El Salvador en el capítulo 4B de su informe anual del próximo año y que exhorte al Estado de El Salvador a 1. Derogar el decreto de estado de excepción y se abstenga de promover, aprobar e implementar nuevos marcos normativos, reformas legales y administrativas que afecten el ejercicio periodístico, el derecho a defender derechos y entre otras garantías. Dos, evitar la práctica del uso de malos tratos y torturas que en muchos casos han llevado a la muerte en los centros de detención y proporcionar asistencia médica y acceso a medicamentos a los enfermos crónicos. Tres, investigar, juzgar y sancionar a quienes son responsables por malos tratos y torturas y muertes en cárceles. Cuatro, proporcionar información verá sobre la situación de personas privadas de libertad, a sus defensores y familiares y elaborar y dar a conocer un registro público con el número de personas detenidas, excarceladas y fallecidas durante este contexto. Cinco, cese el discurso estigmatizante desde las más altas autoridades en el país hacia las personas periodistas y defensoras de derechos humanos y que garantice la protección de su labor sobre todo a mujeres defensoras y periodistas y que reconozca el papel fundamental que juegan estos actores para mantener el Estado Democrático de Derecho. Seis, dar su anuencia para que la CIDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos visiten el país y verifiquen la situación de derechos humanos incluyendo los graves impactos del Estado de excepción en la población privada de libertad y siete, otorgar las garantías pertinentes a personas defensoras sus familias y organizaciones de derechos humanos y que no haya represalias para esta parte del Estado. Muchas gracias a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil por esta serie de datos que nos han brindado. Por supuesto, vamos a hacerles algunas preguntas después, pero antes de ello, me gustaría invitar a los representantes del Estado para que puedan hacer su presentación. Representantes tienen 20 minutos. Muchísimas gracias, señoras y señores comisionados. Reciban un cordial saludo del Estado de El Salvador. Soy Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores y me acompaña en este día el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, el señor fiscal general de la República y el señor procurador general de la República, además de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Dirección General de Centros Penales, del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Si bien El Salvador es un país con una dinámica muy activa ante esta comisión, esta delegación, señores comisionados, en su composición de tan alto nivel es una expresión de la relevancia que el tema de esta audiencia tiene para el Estado, por lo que apreciamos esta oportunidad para presentar a ustedes nuestra visión de Estado. Y tomo acá una pausa para aclarar que el Estado salvadoreño fue convocado para el tema específico del régimen de excepción. Solicito a la CIDH poner orden en este sentido y no permitir la mezcla de temas que no son objeto de este espacio. Ver, oír y callar. ser testigo y víctima de la violencia cruel, tortura de violaciones, homicidios, extorsiones, negociaciones y treguas. El poder de un Estado paralelo que estaba socavando los derechos humanos de todo el pueblo salvadoreño. Eso, señoras y señores, han sido las organizaciones criminales, grupos pandilleros, terroristas, un fenómeno de posguerra que tuvo su origen fuera de la frontera de nuestro país. Hoy, 14 de julio de 2023, estoy aquí frente a ustedes, no para disertar desde un punto de vista subjetivo y personal lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe o no se debe hacer. No, por encima de todos esos razonamientos, los invito a ponerse en el lugar de cada una de estas personas que han sufrido por años en carne propia tantas atrocidades. A tal punto llegó la impunidad y la violencia en este país que la criminalidad se normalizó. Vivir bajo miedo y el régimen de terror se convirtió en algo natural. Sé que algunos de ustedes visitaron las cárceles en El Salvador y pudieron ver el rostro de pandilleros y agradezco que lo hayan visto desde una cárcel y que su realidad no haya sido verlos cada mañana al salir de sus casas, camino a su trabajo, camino a su escuela o no poder ir a una escuela por este tipo de amenazas. Sé que ninguno de ustedes se despierta cada mañana pensando en ser víctima de un delito. Nadie debería ser abocado de esa realidad. Lastimosamente, en El Salvador, las vidas de las personas se vieron alteradas todos los días por incidentes de delincuencia. Lo más triste quizás es que el impacto del delito es de gran alcance afectando a la víctima y también a sus familias, amigos, comunidad y a la sociedad entera. Y las secuelas que deja pueden durar toda la vida. Eso es lo que han sido estas organizaciones criminales, las pandillas, grupos de personas especialmente jóvenes, niñas, niños y adolescentes que deciden quiénes pasan a ser seres desechables en manos de ellos. Más allá de las estadísticas y los titulares son personas detrás de esa violencia despiadada. Niñas y niños que crecen entre la sombra del miedo con el sonido de las balas que resuenan en las calles, gritos, llantos de dolor e impotencia, pequeños niños y niñas que crecen con miradas en las que les han arrebatado la inocencia demasiado pronto, padres y sobre todo madres que solo pueden rezar porque hoy no lo toque a ninguno de los suyos o mantener a sus hijos en casa el mayor tiempo posible para protegerles de ser víctima y volverse parte. Ejemplos podría darles miles. Cada historia real de víctimas inocentes y sobrevivientes valientes que desgarran como el caso de Laura, una joven que vivía en una comunidad controlada por una pandilla. Un día se negó al acoso de un pandillero, le dio puños para defenderse y escapó. A los pocos días se vio rodeada por varios pandilleros, la secuestraron y la violaron sin piedad una tras otra. Mientras Laura lloraba desgarrada con gritos ahogados por el dolor, ellos disfrutaban, se reían, bromeaban, dejando finalmente a su víctima tirada en la calle con heridas físicas y emocionales que difícilmente sanarán con el tiempo. ¿Pueden ustedes ponerse en los zapatos de Laura? ¿Sentir lo que ella sintió, lo que aún siente, repetir esas imágenes que la despiertan todas las noches? ¿O pueden ponerse tal vez en el lugar de Luis, un comerciante con un pequeño local en el centro quien un día, cansado de la represión, se atrevió a negarse a pagar la extorsión? En represalia, los pandilleros secuestraron a su hijo de 10 años frente a sus ojos a pesar de sus súplicas desesperadas. Se llevaron a su niño. Luis no volvió a saber nada de él, viviendo con la constante agonía de no saber si su hijo estaba vivo o estaba muerto. O el caso de Roberto, un joven a cargo de sus hermanos porque su padre emigró en la época del conflicto armado y que su madre murió. A Roberto intentaron reclutarlo por la fuerza ante su negativa a unirse a un mundo de crimen y fue torturado. No lo mataron porque él dio un aviso a la comunidad de lo que puede pasar, pero fue un aviso a la comunidad de lo que puede pasar a quien se niegue a seguir sus órdenes. Pedro, un niño de 12 años que fue amenazado de ser víctima de tortura y golpes si no se disparaba en contra de un pandillero que entró a territorio de otra pandilla con su pequeña mano temblorosa aterrorizado por su vida prefirió disparar. Lleva un muerto encima a su corta edad y ya no tiene miedo de matar. Los muertos, las fosas comunes no son cuerpos inertes, son la historia de un ser humano que tiene nombre, apellido, familia, quienes sobreviven ante la desaparición de su familiar conservan una leve esperanza de encontrar una respuesta. Y si todavía está vivo o peor cuando hay recuperación de cadáveres de una fosa común. Y si es mi hijo, mi nieto, mi esposo, historias de dolor y tortura, familiares que quieren una respuesta y una acción por parte del gobierno para castigar a quienes hicieron esto. Señoras y señores, con la mano en el corazón yo les pregunto, ¿acaso esto es calidad de vida? O mejor, ¿acaso esto es vida? ¿Acaso estas no son formas de violentar los derechos humanos de más de 6 millones de personas? ¿Acaso no es hora de preguntarse si las futuras generaciones y quienes ahora están por fin viviendo en paz no merecen vivir una vida libre de violencia? En los últimos 30 años no hemos tenido paz hasta hoy. Primero, el conflicto armado con una violencia política brutal llenó de terror y azotó al país dejando tras de sí más de 75 mil fallecidos y centenares de desaparecidos. Una sociedad herida y marcada carencia de justicia social. Con un legado bipartidista donde muchos eligieron migrar para no ser reclutados. Esto fue el comienzo de la desintegración familiar. Las mujeres quedaron al cuidado de sus hijos, a defenderse como pudieron, obligaron a trabajar para suplir los gastos y necesidades del hogar, muchas veces afectadas por la muerte o desaparición de algún familiar. Esto, por sí mismo, es violencia contra la mujer. Este fenómeno generó una anarquía total que en su momento se solucionó con un supuesto acuerdo de paz que iba a dar garantías y derechos a la población, pero que no fue así. Entonces, nacieron dos bandos políticos e ideológicos, los partidos ARENA y el FMLN, que se aprovecharon del dolor de la gente para convertirse en líderes políticos. El pueblo fue segmentado sin conocer sus proyectos políticos. Solo seguían una persona, un supuesto referente que velaba por sus derechos, pero nunca obtuvieron una respuesta real. Inclusive, como medida desesperada, se llegó a copiar modelos externos de derechos humanos, pero nunca funcionaron porque no se adecuaban a la realidad del Salvador. Se necesitaba una justicia transicional para calmar la sed de justicia, el dolor y la verdad. Luego, la posguerra que dejó al pueblo sin disfrutar del fin del conflicto, sumirgiéndolo en un presente peor con el surgimiento de las maras. Estas muy rápidamente se tomaron el territorio generando una espiral de violencia que durante muchos años ningún gobierno, ejército o policía pudo detener. Familias desintegradas por la migración, la necesidad de los jóvenes de tener un sentido de pertenencia, muchos terminaron uniéndose a las pandillas que se convirtieron en su familia porque los protegían, les daban identidad y suplían sus necesidades. Por eso, incluso hoy están dispuestos a dar la vida por ellos. El Salvador se perfiló como uno de los lugares más violentos del mundo y las maras le dieron rostro a esa inquietante y brutal violencia social que no respeta género, edad ni autoridad. Con crímenes, sed de poder, dominio y venganza, los ajustes de cuenta y ejecución de masacres, las pandillas fuertemente armadas, pintados con tatuajes distintivos, generalmente consumidores habituales de droga y alcohol, violentos, retadores, sin temor a la muerte, mucho menos al dolor ajeno, propiciaron una nueva guerra donde la extorsión, el narcotráfico, violaciones y los asesinatos se convirtieron en el pan de cada día. Su fuente de subsistencia y de financiamiento para realizar su actividad delictiva fueron las extorsiones. Para incrementar sus redes, el crimen organizado se aprovechó de los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres indefensas y llenos de miedo. De hecho, las mujeres fueron utilizadas e instrumentalizadas de todas las formas posibles. Lograron normalizar la violencia y el crimen, algo de todos los días, incluso enviaban a sus propios hijos a recoger la renta. Dentro de ese contexto, se vieron involucradas muchas personas, algunas sin ser miembros directos, si eran colaboradores indirectos. Ellos son a los que actualmente se les llama inocentes, pero que se beneficiaban. No niego que hubo otros que fueron obligados o instrumentalizados a quienes sí podemos considerar verdaderamente inocentes, pues son una víctima más. Durante otros gobiernos, hubo una captura masiva de los líderes de las maras, sin embargo, éstas retomaron el poder desde adentro de las cárceles con acceso a todo lo que se les antojaba. Drogas, prostitutas, mujeres obligadas a prestar servicios sexuales dentro de las cárceles, incluso mujeres obligadas a tener y cuidar hijos de pandilleros. Esto solo reafirma sin temor a equivocarme que son mujeres, los niños, las niñas y adolescentes las verdaderas víctimas. He de decir que el 80% de las órdenes de ejecución de crímenes provenían de dentro de las cárceles. Los centros de detención se volvieron centros de logística y reorganización de las pandillas. El Salvador ha sido una sociedad desgarrada y violentada por la guerra, una que parecía perdida, con intentos inútiles de diálogo, de acuerdos violados, de medir fuerzas. Somos un país con una historia larga de dolor, donde nos acostumbramos o conformamos a convivir con la constante violación de nuestros derechos humanos. Las pandillas tuvieron secuestrada a la sociedad. Todo ello causó en la población más rechazo y frustración ante la incapacidad de los gobiernos por un verdadero control. Pero hubo entonces una pequeña voz que empezó a dar una luz de esperanza, alguien que propuso algo distinto el entonces alcalde Nayib Bukele. En un camino entorpecido por sus opositores, el ahora presidente Bukele buscó consolidar su fuerza política en el marco legal, hasta que finalmente en 2019 fue electo presidente de la República. Inició en medio de una administración complicada, pero con una popularidad creciente ante la población. Logró por primera vez romper con el bipartidismo tan propio de nuestro país. Con este hito, empezó un clamor de la sociedad de hacer política de una manera distinta e inmediata, no con el tradicionalismo del pasado que no daba respuesta a las necesidades del presente. El presidente Nayib Bukele planteó desde el inicio de su mandato su lucha en contra de la delincuencia y abordar la seguridad pública como una prioridad. Iniciando la ejecución del plan control territorial, utilizó los medios propios para mapear la organización de las estructuras delictivas. Este gobierno ha ampliado sus objetivos, ha recuperado los territorios dominados por las maras hasta el combate a sus fuentes de financiamiento, pasando por la adopción de medidas de intervención en centros penitenciarios y la reconstrucción del tejido social y comunitario. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado lo que ningún otro, una estrategia por recuperar el país, una verdadera estrategia de seguridad nacional. Los salvadoreños ya no tienen miedo a vivir amedrentados con amenazas, inclusive olor a carne, a carne humana quemada, como en aquel día en mexicanos cuando quemaron un bus con la gente adentro al que se atrevía a intentar salvar su vida, era asesinado a quemarropa sin compasión. Porque las verdaderas víctimas aquí no son los pandilleros, quienes por años han azotado a la población con actos delictivos. Las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de la población. Ellos son los protagonistas, son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia, merecen que se haga respetar sus derechos. Son una mayoría de gente buena, trabajadora, que se ha visto sometida a tanto sufrimiento. Por supuesto, la respuesta de las maras a estas medidas fue inmediata, desataron una ola de violencia indiscriminada que costó la vida de muchas personas. En un solo día, más de 60 personas asesinadas en el territorio nacional. Ante esos hechos tan atroces, se utilizó una medida constitucional extrema para dar respuesta a un problema extremo. La adopción del régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa, conforme al ordenamiento constitucional salvadoreño que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Si cualquiera de ustedes sale hoy a la calle, el 90% de la gente les va a decir que el Salvador ahora huele a vida, a niños que pueden ser niños, a gente que puede reír y trabajar. Hay percepción de seguridad, de pertenencia y de esperanza. Hoy, no temen tomar un bus. Hoy, se sienten libres de salir, de dejar a sus hijos jugar, de tener amigos. Existen programas de desarrollo social. Hay unidad, pertenencia y futuro. Entendemos, pues, que no se puede erradicar el problema sin atacar la causa y por esto estamos trabajando en la prevención a través de un sistema de integración de niñez y adolescencia. Entender que fue la ausencia del Estado la que dio cabida al crecimiento del terror ha generado una responsabilidad del Estado para llenar estos vacíos, apostando por el crecimiento de los grupos más vulnerables que por tanto tiempo se vieron abandonados. Los pandilleros y todas aquellas personas con actividades fuera de la ley tienen que saber que el crimen no paga. Este año, El Salvador ha logrado un hito sin precedentes cuando el pasado 6 de julio acasó 400 días sin homicidios. La lucha frontal contra la violencia desatada por las pandillas y las acciones de reconstrucción del tejido social y comunitario impulsadas por el Estado está logrando lo que los salvadoreños pedían a gritos. Paz. Además, los resultados de las acciones implementadas por este gobierno no responden a los intereses de unos pocos, sino al beneficio de todo el pueblo salvadoreño, sobre todo para los grupos más vulnerables al dignificar el entorno y lograr que los salvadoreños desnaturalicen la violencia y gocen y gocen de un ambiente de paz. No es casualidad que según el estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública, un 86.5% de la población ciudadana apruebe el régimen y un 85.7% se sienta seguro con el régimen. Incluso, encuestas de medios de oposición muestran que el 91% de los salvadoreños aprueban el trabajo realizado por el presidente Bukele. Para evidenciar el cambio que ha tenido la vida cotidiana en El Salvador la percepción de país interna como externamente, los invito a salir a la calle, a mirar los rostros de la gente, las sonrisas, la tranquilidad. Los invito a preguntar a los ciudadanos del común cómo se sienten hoy o inclusive a dar lectura a las encuestas no estatales y a los medios de comunicación que dan cuenta de cómo la población percibe la seguridad. Traigo a colación un extracto de las palabras que pronunció el presidente Bukele en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Piden sanciones internacionales. Dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar para que salgan y le pregunten a quien quieran aquí en El Salvador. Pueden ir a cualquier lugar. Es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad o a cualquier bar a la hora que quieran. Pueden preguntarle a la gente qué opinan de El Salvador. No a la gente que está en una oficina lejos de este país. El Salvador la base de la política debe estar sustentada sobre un pilar de seguridad para construir un porvenir próspero. Nosotros no creemos que seamos dueños de la verdad. No estamos cerrados. Por el contrario, como país estamos en total disposición para escuchar y recibir apoyo sobre sus experiencias. En lo que sí queremos hacer énfasis es que el mundo debe apoyar a las verdaderas víctimas de esta devastación provocada por los criminales. para terminar, una vez más les pido desde el corazón que se pongan en lugar de cada salvadoreño donde hay una historia de dolor que debemos mitigar y aliviar. El mundo está de acuerdo que todos merecen una vida libre de violencia. Sin embargo, esa no era la realidad de los salvadoreños. Hoy, El Salvador está dirigiendo, se está dirigiendo hacia una nueva era que se está construyendo, teniendo en cuenta la justicia para las víctimas y la reconstrucción de la sociedad. Una sociedad a la que le debemos todos nuestros esfuerzos para mantener la vida digna que les ha sido negada por décadas. Muchas gracias por su atención, señoras y señores comisionados. Gracias a los participantes del Estado y ahora vamos a comenzar con el relator de la relatora de El Salvador, comisionada Mantilla. su presencia en esta audiencia así como la sociedad civil y mis demás colegas de la Comisión Interamericana. Yo quisiera iniciar con una precisión ya que al comenzar su participación el Estado dijo que se estaba perdiendo un poco el objeto de la audiencia. Agradezco a la Secretaría Ejecutiva por la rapidez con la cual me hacen llegar la carta enviada al Estado el 1 de junio del 2023 donde se dice que el tema de la audiencia son derechos humanos y estado de excepción en El Salvador y se adjunta además un documento de más o menos cinco o seis páginas donde se establece toda la situación de derechos humanos que iba a ser tratada aquí. Entonces en aras de la claridad quiero hacer esa precisión. En segundo lugar para el Estado también luego iré con la sociedad civil sí me sorprende me llama mucho la atención valorando mucho su presencia y toda la información que nos hayan dado que no hayan hecho una sola mención al estado de excepción. Es decir y aquí van las preguntas concretas el Estado de El Salvador considera que el estado de excepción prolongado es decir ya no es una excepción sino es una continuidad es una herramienta de su política criminal para controlar la situación generalizada de criminalidad en El Salvador la pregunta es una herramienta de su política criminal número uno número dos también agradezco la información que nos dan pero quiero recordarle al Estado y en general a la sociedad civil y a cualquiera que se conecte a esta audiencia que la Comisión Interamericana ha hecho dos informes sobre crimen organizado en Centroamérica que incluye El Salvador su impacto en las mujeres su impacto también en las niñas esto es el siguiente punto que quería aclarar adicionalmente la la sociedad civil ha presentado una serie de datos y yo esperaba que el Estado pudiera aclararlo entonces quizás en la segunda parte lo pueda aclarar por ejemplo las cifras exactas a la actualidad de las personas detenidas en El Salvador en segundo lugar cuando la sociedad civil dice que se liberaron 6.000 personas por lo que se denominó margen de error quisiera saber si el Estado salvadoreño ha iniciado procesos de reparación para esas personas detenidas por error en segundo lugar también nos han hablado la sociedad civil y también está en la prensa la situación de mujeres y de niños yo quería referirme al caso del de del salco ¿no? donde hay información sobre la cantidad por lo menos había información inicial de dos bebés que habían muerto y ahora hay más más declaraciones sobre eso entonces ¿cuál es la situación exacta en Izalco y en general sobre las mujeres embarazadas y las niñas? y finalmente para dejarle el espacio también a mis colegas de la comisión es información es información pública porque fue una declaración pública más allá de lo que diga la sociedad civil que la fiscalía archivó ciento casos de muertes de personas detenidas diciendo que no consideraban delito la pregunta que hago era ¿cuáles fueron las causas de las muertes? es decir todos estaban enfermos antes de entrar a la prisión y si estaban enfermos ¿por qué no fueron llevados a un hospital y si a una prisión? y en segundo lugar si se enfermaron luego ¿habría una responsabilidad del Estado si no se les llevó a una prisión? quisiera entonces la respuesta de ¿cuáles fueron las causas precisas por las cuales la fiscalía decidió archivar esas ciento cuarenta y dos muertes considerando las muertes naturales? y finalmente bueno a las dos cosas más perdón a la sociedad civil todos los datos diferenciados sobre la situación de las mujeres y también las mujeres familiares tuvimos una audiencia hace poco sobre las personas y mujeres familiares de personas detenidas ¿qué es lo que está pasando con ellas? hay violencia sexual hay chantaje sexual ¿qué es lo que está sucediendo? y finalmente ahora sí valoro mucho valoramos mucho las declaraciones del Estado de El Salvador sobre la situación ¿no? entonces yo quiero reiterar públicamente el pedido que ha hecho la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones para que el Estado de El Salvador autorice una visita de la Comisión este pedido se ha hecho públicamente se ha hecho por carta lo he hecho yo en reuniones bilaterales con la misión lo vuelvo a reiterar porque tenemos la mayor disponibilidad de ir y ver cuál es la situación real en El Salvador muchas gracias señora vicepresidenta todo por mi parte gracias comisionada mantilla ahora le paso la palabra al comisionado mandez que también es el relator de personas defensoras de derechos humanos vicepresidenta y gracias a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes por haber solicitado esta audiencia pero también mi más amplio reconocimiento a las autoridades del estado por haber acudido a este a este espacio y poder tener un diálogo a mí me parece fundamental que escuchemos las distintas visiones alrededor de un tema un tema de preocupación ciertamente para la CIDH y para otros actores yo quiero centrarme en un único tema que está relacionado con el estado de excepción porque es una de sus consecuencias que es el hecho de un alto número de personas que se encuentran privadas de la libertad conforme a los datos que hemos escuchado alrededor de 70 creo que sería muy interesante conocer si el estado salvadoreño está dando pasos para ratificar el protocolo facultativo de la convención contra la torre porque como parte de ese instrumento el subcomité de prevención de la tortura podría revisar perdón podría visitar los centros de detención y conocer la situación de los derechos humanos de las personas que se encuentran hoy privadas de libertad yo hago votos porque se proceda en ese sentido sería ciertamente una señal de apertura a la observación internacional que mucho fortalecería la democracia salvadoreña gracias presidente muchas gracias comisionado hernández ahora le paso la palabra al comisionado hernández muchas gracias vicepresidenta por esto porque quiero agradecer a las personas de la sociedad civil por haber convocado esta audiencia y reconocer la presencia de las autoridades del salvador yo solamente tengo una pregunta a las autoridades del salvador y es quisiera pedirles que expandieran un poco su explicación acerca de cómo piensan ustedes estas medidas de estado de excepción son necesarias para lograr los objetivos de seguridad ciudadana que el estado se ha propuesto es decir quisiera preguntarles por este cumplimiento del requisito de necesidad de las medidas de estado de excepción muchas gracias gracias ahora me gustaría preguntar si la secretaria ejecutiva tiene comentarios para hacer comisionada clark segunda vicepresidenta quiero sumarme al agradecimiento hecho anteriormente tanto a las organizaciones de la sociedad civil por el importante trabajo que hacen en el salvador como al estado salvadoreño por estar aquí nuestra intención desde la comisión interamericana siempre es construir los puentes de la conversación y del diálogo no siempre estamos de acuerdo pero lo importante es nunca dejarnos de hablar y hoy es una muy buena oportunidad para conversar y que sea también la oportunidad para conversar en las distancias cortas a mí me gustaría preguntarle y aprovechando la presencia de las altas autoridades del salvador está el fiscal está el procurador sobre los procesos de justicia penal entiendo que son miles las personas detenidas y quisiera saber cómo dialoga esto con la capacidad de los jueces de instrucción y la capacidad de las personas de la judicatura en el juicio quisiera saber si hay suficientes jueces de instrucción para las personas la cantidad de personas que están detenidas o si acaso se hacen macrojuicios con distintos números de personas atendidos solo por un juez de instrucción y que luego pasan a juicio con un número determinado de jueces nos gustaría conocer eso de cara a comentar el debido proceso que en la ilustre intervención del estado me pareció no escucharlo muchas gracias comisionada Clark thank you very much gracias maría claudia polido secretaria ejecutiva de junta primero que todo saludar a las organizaciones de la sociedad civil y a la ilustre delegación del estado salvadoreño solamente desde la perspectiva técnica dos puntos uno primero dado que las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la comisión interamericana de derechos humanos ponderar la inclusión del estado del salvador en el capítulo 4b del informe anual de la comisión sería muy importante que se pudiera precisar información concreta sobre la situación de derechos humanos en el 2023 entonces el número de personas detenidas en aplicación del estado de emergencia el número de personas que han perdido la vida en custodia del estado y en seguimiento de lo indicado por la secretaria ejecutiva pues la información que ustedes consideran más relevante sobre la vigencia o no de las garantías judiciales durante el presente año en lo transcurrido del presente año concretamente respecto a imputaciones o no de carácter objetivo en cuanto a delitos penales o en cuanto al tipo de audiencias colectivas o no respecto de la etapa de juicio y en relación con las preguntas que ha hecho la honorable comisión al estado salvadoreño pues preguntar sobre los elementos que establece el artículo que establece la convención americana sobre los derechos humanos respecto al estado de respecto a los estados de emergencia el principio de necesidad el principio de proporcionalidad pero sobre todo respecto a la temporalidad y desde el aspecto de política criminal hasta cuando el estado prevé que esta medida de excepción va a continuar vigente o va a extenderse en el tiempo y finalmente solamente como punto de información señora vicepresidenta indicar que en la actualidad se está trabajando en un informe sobre el impacto del estado de excepción en el salvador lo cual fue informado al estado con una solicitud de información que una serie de preguntas que naturalmente toda la información que se recoja en esta audiencia va a ser también utilizada como fuente primaria así que muchas gracias señora vicepresidenta por darme la palabra gracias la relatora especial soledad muy buenos días a la comisión colegas de la secretaría el relator especial también saludos muy cordiales a los representantes del estado de la sociedad civil yo me quedo algo preocupada por la información recibida en esta audiencia sobre la falta de acceso a los desca en especial al agua a la alimentación a la salud de personas privadas de libertad en el salvador en el marco del estado de excepción que es el objeto de la audiencia y sin perjuicio de las razones por las que fueron privadas de libertad pues creo que todas estamos de acuerdo en que las personas privadas de libertad ante todo son personas y que nada justificaría que se les escriben de una existencia digna y por eso sería muy importante también en esta audiencia poder recibir información del estado en cuanto a las medidas que adoptan para garantizar la alimentación adecuada el acceso al agua potable la salud física y mental de las personas privadas de libertad en el salvador por supuesto que nos ponemos también a disposición para cooperar en lo que se precise desde la relatoría y a la sociedad civil me gustaría pedirles si pueden ampliar información sobre la situación de personas sindicalistas y defensoras del agua que mencionaron también en el marco del estado de excepción habrían sufrido algún tipo de persecución muchísimas gracias gracias y finalmente tenemos al relator especial Pedro Vaca saludando a la comisión la secretaria ejecutiva agradeciendo la información de sociedad civil y también la historia y el relato de 20 minutos del estado y quisiera empezar por una reflexión y es que en esta audiencia escuchamos una historia por parte del estado que abarca un periodo amplio de tiempo y creo que es una oportunidad valiosa para por ejemplo preguntar si esa es una historia única si esa es una historia cuestionable si esa es una historia a la que le puede faltar información y sobre todo cuál es el lugar de la información que ha proporcionado sociedad civil dentro de esa historia y creo que ahí me sumo a la invitación a que ojalá en el transcurso de esta audiencia y si no de manera posterior el estado pueda integrar controvertir si así lo considera la información que ha sido aportada por la sociedad civil porque al final creo que eso sería una muestra muy valiosa de garantías a una sociedad diversa y plural con libertad de expresión y sería en primer lugar acceso a la información aquí se han aportado cifras estas serían unas preguntas tanto para la sociedad civil como para el estado ¿cuál es el mecanismo para acceder a información sobre el estado de excepción? se hablaba por ejemplo de 400 días sin homicidios ¿en qué lugar está el repositorio permanente de esta información? ¿cuáles serían las puentes de consulta de información actualizada oficial que el estado plantearía en esta audiencia? y también preguntarle a la sociedad civil de dónde se originan las cifras que nos han presentado en segundo lugar desde que se dio inicio a este estado de excepción que tiene además un aval parlamentario en su momento recuerdo el parlamento analizaba unas cifras de homicidio y violencia quisiera preguntar si en las prórrogas que ha tenido el estado de excepción el parlamento está deliberando y analizando la información pública disponible sobre las condiciones que eran origen al estado de excepción también preguntar por el estado de información judicial si sentencias casos decididos o en curso hay información judicial sobre por ejemplo las denuncias de malos tratos que se han planteado y particularmente los de personas que se alegan como fallecidas bajo custodia estatal y surge también de esta audiencia información sobre el régimen penitenciario ¿cuáles serían las fuentes de consulta que el estado y la sociedad civil sugieren a la comisión tener en cuenta? Quisiera pasar agresiones a periodistas simplemente invitando al estado a que pudiera darnos información sobre estos 209 casos de denuncias varios de estos casos según informa la APES serían atribuibles al estado o a agentes estatales particularmente en los señalamientos de estigmatizaciones y preguntar si hay denuncias indagaciones administrativas o judiciales al respecto como es de conocimiento del estado la relatoría es en toda una posición con respecto al aumento de penas en el código penal y preguntarle al estado si a la fecha en el marco del régimen de excepción se tienen casos abiertos por este planteamiento de mensajes originados o presuntamente originados por grupos criminales en esta audiencia se ha hablado del caso de un Víctor Barahona quisiera aprovechar que están en la mesa el comisionado para derechos humanos y libertad de expresión y la procuraduría un poco para preguntar si este es un caso que han analizado y las alegaciones que han sido presentadas si meritarán algún análisis en particular por parte de las responsabilidades que tienen y cierro con el componente de la visita porque en esta audiencia también se ha planteado desde Sociedad Civil el petitorio de una visita él mismo estaba dicho que sería interesante que la comisión preguntara a las personas en El Salvador sobre la situación de derechos humanos y en el caso particular de la relatoria también hay un informe de país que recomienda una visita entonces me pregunto cuáles serían los obstáculos para que se pudiera hacer esta observación en situ muchas gracias presidenta gracias y finalmente representantes del estado muchas gracias nuevamente por su participación les agradecemos por estar aquí por el que estén altos funcionarios y que lo traten esto seriamente creo que es entendible lo que hablan del extremo escenario de inseguridad y violencia que tocó la vida de todo el mundo estas circunstancias extremas que socavan los derechos de muchas personas en El Salvador eran la base para las medidas extraordinarias y entendemos esas medidas extraordinarias sin embargo después de la prórroga número 16 lo que queremos saber es por qué estas personas fueron detenidas sin ningún tipo de proceso sabemos el acoso de diferentes periodistas y la pregunta que creo que tengo para ustedes para el estado es en la prórroga número 16 qué es lo que consideran para impedir la victimización y para pensar en darle el debido proceso para las personas que han sido detenidas sin ningún tipo de debido proceso de garantías de debido proceso cuál es la intención de revisar las políticas y qué es lo que se puede hacer para garantizar que las personas no estén sujetas a acoso muchas gracias entonces ahora les paso la palabra a representantes de la sociedad civil tenemos tienen 12 minutos y luego el estado tiene 12 minutos más muchas gracias las organizaciones peticionarias reconocemos que durante años El Salvador ha estado sometido a un espiral de violencia y sin embargo estamos muy seguras que más allá de toda duda el derecho el estado tiene todo el derecho y deber de garantizar su propia seguridad sin embargo también durante muchos años las organizaciones peticionarias hemos acompañado a las víctimas proporcionando tutela legal que debería de haber sido proporcionada por el estado sin embargo queremos resaltar que por más graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos no cabe admitir que el poder puede ejercerse sin límite alguno o que el estado pueda valerse de un estado de excepción para alcanzar sus objetivos sin ninguna sujeción al derecho ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana y tal como lo señaló la viceministra la creciente violencia criminal y social ha sido en múltiples educaciones incluso objeto de mención de esta comisión y siempre ha demandado al estado para que investigue diligentemente y sancione a los responsables y se contrarrestre la impunidad pero este estado de excepción no lo está logrando y tenemos como resultado múltiples violaciones graves a derechos humanos como torturas ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas quiero recordar que esta audiencia fue convocada por las organizaciones de la sociedad civil precisamente para hablar de las víctimas del régimen de excepción y de las víctimas del estado frente a esta violencia generalizada por parte del estado como ya se dijo las organizaciones de la sociedad civil no de ahora sino desde que desde hace muchos años han acompañado a las víctimas de la violencia generada por las pandillas hemos acompañado a las víctimas del desplazamiento forzado generado por las pandillas de la violencia y la esclavitud sexual como lo ha señalado la comisión interamericana y otros organismos de naciones unidas las víctimas de extorsión y las víctimas de la violencia generalizada comprendemos y tenemos claro que el estado debe tener políticas de seguridad que tengan en el centro a las víctimas y que tengan un enfoque de seguridad humana y seguridad ciudadana lamentablemente no conocemos porque el estado ha reservado cualquier información relativa a esto si existe una real política de seguridad pública y seguridad ciudadana en el país lo único que el estado presenta sobre información mediática sobre supuestos resultados no negamos que hay una disminución de homicidios importante pero también es cierto que el estado reserva información sobre datos de homicidios sobre cómo impacta esto a la población salvadoreña sobre otro tipo de delitos entre otra situación esta es una oportunidad muy buena para que el estado dé información a la población salvadoreña y a las víctimas de las pandillas que ahora también son víctimas del estado muchos de los detenidos fueron víctimas de las pandillas por ejemplo el estado de El Salvador citó el caso de una quema de un bus en junio del año 2010 precisamente familiares de personas que murieron en ese bus han sido detenidas por el régimen de excepción solamente por vivir en una sola zona estigmatizada por las pandillas nosotros nos preguntamos si el estado tiene dimensión que más de setenta y un mil cuatrocientas personas detenidas como ha dicho son también personas inocentes han reconocido que hay seis mil personas que han quedado en libertad a los que llaman margen de error ¿cómo es posible considerar que una persona que ha estado detenida más de un año es un margen de error esas son personas inocentes cuyas familias han sido impactadas enormemente por la violencia estatal por las torturas por los tratos crueles inhumanos y degradantes dicho sea de paso la comisión ha preguntado sobre la situación de las mujeres las niñas que son y los niños que son precisamente quienes están sufriendo el impacto del régimen de excepción las mujeres ahora además tienen la carga de buscar a sus detenidos de hacerse cargo del cuidado de adultos mayores niños y niñas de proveer alimentos y medicamentos a quienes están detenidos y además son víctimas de acoso por parte de policías y soldados porque las ven solas en sus hogares los niños han dejado de ir a la escuela precisamente el estado tiene ahora la oportunidad de respondernos qué programas de protección tienen qué programas de prevención tienen para evitar que los niños y las niñas sufran este impacto de violencia estatal porque tenemos niños y niñas con enuresis niños y niñas con depresión niños y niñas en una situación grave y hasta este momento el estado no da datos sobre programas que desarrolle agradecemos que el estado pueda proveer información desagregada sobre este tipo de programas particularmente para mujeres niños y niñas desde las organizaciones aquí presentes reiteramos que nuestro compromiso ha sido siempre el acompañamiento a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que hemos venido documentando que hemos venido verificando a lo largo de los últimos años estamos una vez más aquí para decir que reconocemos que la labor de defensa de derechos humanos es un ejercicio ciudadano que hoy por hoy y como históricamente ha sido ejercido por la ciudadanía consciente de sus derechos en este caso nos referimos a las familiares muchas de ellas madres esposas hijas de víctimas del régimen de excepción hoy estamos aquí también para decirles a ellas que acompañamos que acuerpamos y que legitimamos desde la labor de defensoría que realizamos desde las organizaciones de sociedad civil documentando estos casos y acompañando su denuncia estamos aquí también preocupadas por la crisis de cuidado que está implicando una mayor precariedad sobre todo impactando en la vida de mujeres que ahora no solamente se tienen que hacer cargo del cuidado sino también de las tareas productivas para poder sostener a sus familias muchas de las organizaciones de derechos humanos lo que hacen es contribuir con ayuda humanitaria a estas familias que hoy por hoy han quedado desprovistas tenemos más de 6.000 razones eso que el estado llama margen de error son más de 6.000 razones para estar aquí para hoy decir hay víctimas inocentes del régimen de excepción y la ciudadanía espera una respuesta por parte del estado cuáles son las políticas que van a responder a estas víctimas del régimen de excepción el estado salvadoreño ha sido causante de heridas en la ciudadanía salvadoreña históricamente hoy por hoy todavía continúan abiertas heridas del pasado pero cómo nos hacemos cargo y cómo el estado responde a las heridas que hoy está abriendo en la ciudadanía salvadoreña me voy a referir puntualmente al caso de la situación de las personas periodistas y de la vulneración de derechos humanos la asociación de periodistas de El Salvador registra desde el año 2018 a atención de casos de periodistas que hasta el año 2019 se logró canalizar algunas denuncias con la Procuraduría de Derechos Humanos en los últimos dos años este tipo de comunicación con esta instancia ha sido prácticamente nula incluyendo con la actual administración de la PEDH y de la cual antes se tenía un flujo de comunicación a través de la mesa de protección a periodistas hay que mencionar que estas denuncias que son atendidas por la asociación de periodistas también se debe ante la falta de credibilidad de instancias como la PEDH y de la Fiscalía General de la República hay casos que estamos intentando derivar a estas instancias para que puedan ponerse a prueba la institucionalidad del estado pero debemos ser transparentes decir que muchas de las víctimas sienten temor de que la información que puedan colocar pueda ser luego ocupada en su contra en ese sentido aprovechamos al estado salvadoreño su presencia en invitarles a que se puedan generar muestras de interés reales para atender a las víctimas de vulneración de derechos y en este caso puntualmente refiriéndonos hacia las personas periodistas como el caso de don Víctor Barahona que hemos citado en esta mañana también queremos destacar la criminalización de comunidades defensoras del agua y los territorios libres de minería como es el caso de Santa Marta en el departamento de Cabañas y los líderes de la Asociación de Desarrollo Económico Social ADE esto es un ejemplo de la instrumentalización del derecho penal como estrategia para la fragmentación del tejido social también se han dado casos de detenciones de personas sindicalistas sin especificar los delitos por los cuales fueron detenidas y que la mesa permanente por la justicia laboral ha calificado como una forma de amedrentamiento a su labor de denuncia y defensa hay temor porque el régimen de excepción se utiliza como una forma de amenaza y por tanto la protesta se reprime las organizaciones presentes reconocemos que el estado de excepción también implica esa crisis de cuidado que ya fue mencionado y también queremos mencionar y finalizar señalando que el estado no ha dado ni un solo dato sobre la investigación de muertes en centros penitenciarios y las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos los discursos retóricos no son una respuesta válida para la víctima de violencia del estado buenos días un poco refiriéndonos a la necesidad de reforzar la idea de que se incluya el salvador en el capítulo cuarto b del informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos creemos que es una prioridad considerar la posibilidad de esta inclusión debido a que se ha estado proliferando un discurso que atenta contra la seguridad ciudadana en la región que vemos que hay una avanzada en un debilitamiento institucional un debilitamiento democrático y que desde diversas organizaciones internacionales respaldamos la necesidad de ver esta opción como una prioridad y hacer valer nuestra presencia en respaldo a las organizaciones y también hacer saber a la comisión que estamos en completa disposición para proveer la información de las correspondientes que desde el trabajo y las gracias a las 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 de la y agradecer la consideración de la comisión respecto a la inclusión al capítulo cuarto sobre la consulta del relator Pedro Vaca en relación a los datos el conocimiento que tenemos sobre datos oficiales de parte de toda la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil los datos oficiales son los brindados por por ya sea el ministro o viceministro en sus cuentas de Twitter y los datos que nosotros estamos presentando son aquellos datos que las víctimas han proporcionado a las organizaciones de derechos humanos aquí presentes ante la falta de tutela legal efectiva del estado muchas gracias representantes de la sociedad civil ahora me gustaría darle la palabra a los representantes del estado para sus comentarios finales y sus réplicas ministra hola muy buenos días hola muy buenos días hola muy buenos días buenos días andrés guzmán comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión la metodología que vamos a utilizar es que hay preguntas que pueden contestar cada uno de los diferentes titulares que han sido invitados y pues altos directivos de cada una de las entidades entonces vamos cada uno a tomar un tiempo más o menos de tres minutos para hacer las respuestas voy a comenzar en mi cargo como comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión en primer lugar agradeciendo el espacio en segundo lugar me causa muchísima atención el hecho de que el estado se refirió directamente a la solicitud efectuada por la comisión y en 20 minutos hicimos una explicación clara del sufrimiento de tantas víctimas durante tantos años y que actualmente siguen sufriendo por causa de la violencia ya relatada pero no escuchamos ninguna solicitud por lo menos no la recuerdo de referencia a preguntas específicas sobre eso por parte de los señores comisionados hecho pues que me llama la atención porque es parte y parte muy importante porque seis millones de personas deberían tener mucha más importancia que aquellas sobre las que se está enfocando la mayoría de las preguntas en segundo punto rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho de que en el salvador existen torturas existen violaciones a la libertad de expresión que existen seguimientos o algún tipo de acoso contra periodistas esto pues la verdad no se ha evidenciado nosotros hemos solicitado desde la comisión que yo presido toda la información referente a denuncias efectuadas por agresiones físicas psicológicas o seguimientos contra periodistas a la Fiscalía General de la Nación a la Procuraduría información que siempre ha sido que no hay una sola denuncia a la fecha de la misma forma hay algo que también quiero ser muy enfático y es el tema de que hay 17 personas exiliadas o periodistas exiliados fuera de El Salvador ese tema tiene que ver con personas que de acuerdo a ellos mismos se autoexiliaron pero que haciendo las investigaciones pertinentes y solicitando la información a cada una de las entidades que pueden ser referentes sobre aquellos seguimientos o cualquier tipo de acoso que se pudo haber hecho en contra de estas personas no hay una sola denuncia y no hay una sola prueba de las 17 personas de que en cualquier momento hayan sido perseguidos o acosados de alguna forma entonces es muy importante porque no puede quedar estos no pueden quedar estos temas como si no se hubiese hecho nada ahora si existe algún tipo de denuncia en el caso puntual que dice el señor comisionado Vaca del señor Barahona la verdad hasta ahora estamos conociendo sin embargo desde mi despacho y de manera oficiosa vamos a solicitar todas las investigaciones a la fiscalía haciendo énfasis en hacer un récord de cuáles han sido las posiciones políticas de él porque si llega a existir algún tipo de rasgo al respecto pues será de especial atención y haremos todo lo pertinente para lograr salvaguardar los derechos de esta persona así las cosas le voy a dar la palabra a la señora directora del CONAPINA la doctora Lilian de Morán para que haga las apreciaciones pertinentes muchas gracias muy buenos días a todos gracias por el espacio pues veo con mucha tranquilidad que contamos con la presencia de varias personas de la sociedad civil que en algún momento también estuvieron en puestos de gobierno contamos con la presencia de la licenciada Zaira Navas que fue director en aquel entonces de Cogna y además también formó parte de la policía por lo tanto creo que va a ser fácil conversar ese tema con el tema de las mujeres embarazadas y que además se hacen acompañar de los niños hasta cinco años esto es algo que no es nuevo en nuestra legislación ni forma parte del tema que está en discusión porque esto está regulado en el artículo 70 de la ley penitenciaria que tiene vigencia desde 1998 que además se articula perfectamente con el artículo 32 y 34 de la constitución que manda al estado a que los niños deben de estar en familia a crecer en familia y en esa línea de esfuerzos este gobierno a través de las coordinaciones con el despacho de la primera dama se cambia la anterior ley lepina se crea la ley crecer juntos y en el artículo 75 ya se regula también la forma en que estos niños pueden estar en el caso particular de la granja penitenciaria que es el único lugar donde las madres se hacen acompañar de los niños desde los cero hasta los cinco años que además es una etapa de la primera infancia que antes ningún estado perdón ningún gobierno en El Salvador había reconocido y ahora sí se hace se cuentan con espacios de desarrollo y salas lúdicas que han sido debidamente equipadas para eso se cuentan con psicólogos trabajadores sociales y personal de equipos multidisciplinarios que antes del 2019 no existían además en el caso particular de los dos niños que mencionan la Conapina a través de su junta de protección atendió ambos casos el primero es del chiquito Elía Fernando que nació con condiciones médicas que únicamente permitían hacerle atención paliativa y en esa línea y en ese sentido ya han habido resoluciones anteriores que teníamos que hacer lo menos gravoso para el niño y en ese caso lo menos gravoso era separarlo de su madre sin embargo nosotros no podemos obligar a ninguna madre a separarse de su hijo si ella no lo desea en algunos casos actualmente hemos hecho 43 egresos de niños de la granja de Izalco en razón del interés superior indistintamente la madre quieras continuar con ellos porque hemos reconocido que es más beneficioso para él estar fuera con familia extendida o bajo una medida de acogimiento que seguir en ese estado en el caso del niño Elía Fernando consta en el expediente además nosotros contamos con el apoyo de médicos del mundo de UNICEF del fondo de población que ellos ingresan a los centros penitenciarios de la granja de Izalco y a los centros de inserción a cargo de CONAPIN actualmente en este caso tenemos toda la documentación necesaria que el niño efectivamente nació con esos problemas su madre era una persona que era venía de un proceso de drogas era una persona que era una persona narcodependiente y en el caso de la niña Génesis Monserrat Contreras que era una niña de un año cuatro meses el antecedente familiar de la niña es un antecedente asmático la niña desde que nació nació con asma a raíz de eso la Junta de Protección como consta en el expediente y además fue constatado además por médicos del mundo UNICEF el fondo de población la niña convencimos a su madre que entregara a la niña esto fue en el mes de marzo y la Junta de Protección le fueron dando seguimiento nos llama mucho la atención que la madre cuando firma su voluntad de que la niña sea egresada y que sea este cargo de la tía las declaraciones del diario de hoy son recogidas por la abuela y la abuela nunca estuvo a cargo de la niña de hecho 15 días antes que la niña falleciera en el caso particular de Génesis Monserrat la Junta de Protección había estado acompañando a la familia a la tía particularmente se le brindó transporte y atención médica durante todo este tiempo en el caso de particular de la protección de niñas y adolescencia el CONAPINA ha trabajado de manera articulada con la cooperación de UNICEF de Save the Children de World Vision para la elaboración del plan de atención a niños niñas y adolescentes con padre o madre vinculados con personas detenidas entonces si la sociedad civil ha tenido información de estos casos y hemos contado con el acompañamiento y además ellos ingresan de manera libre y totalmente transparente al caso de los centros de inserción a cargo de CONAPINA gracias frente a esto hay que hacer una aclaración es que el día de mañana nosotros vamos a presentar un informe en el que hemos trabajado muchísimo todas las entidades y daremos muchos más detalles de cada uno de los casos y además los números exactos y pues como los antecedentes y contexto de cada uno de los temas entonces vamos a seguir con el licenciado Elmer Castro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública muy buenos días ¿me escuchan? buenos días un gusto saludarles como decía señor comisionado mi nombre es Elmer Castro vengo representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública voy a referirme un poco a un algunos puntos mencionados por las representantes de la sociedad civil y de miembros de la comisión en primer lugar quisiera referirme a el hecho de que actualmente en el país hay que rescatar un hecho importante como lo decía la viceministra en su exposición inicial acabamos de cumplir 400 días sin homicidios durante durante el mandato del señor presidente Nayib Bukele esto a mí me gusta hacer una extrapolación con durante todo el mandato anterior de la anterior administración que solo hubo un día sin homicidios y yo creo que es importante también siempre tener presente esos datos también me gustaría mencionar que yo creo que es algo que es importante dimensionar cuando hablamos del régimen de excepción a que nos referimos en la actualidad a este día en la actualidad el régimen de excepción está circuncrito a a la limitación de dos garantías individuales dos garantías de tipo procesal y no son garantías de tipo colectivo y están dirigidas específicamente a personas que están vinculadas a actividades terroristas o que se beneficiaron de ellas es decir personas que están siendo investigadas por su vinculación o participación activa en las maras o pandillas eso es el régimen de excepción actualmente y esa decisión como lo hemos dicho en anteriores ocasiones ha sido tomada por la asamblea legislativa en uso de una herramienta constitucional el artículo 29 de la de la constitución habilita decretar el régimen de excepción y así el presidente lo ha solicitado por medio de suministro también hay una interrogante de cuánto va a durar el régimen y evidentemente el régimen de excepción no puede durar más allá de 30 días que es la configuración constitucional que está habilitada la asamblea legislativa para decretarlo entonces no puede durar recién se ha solicitado una prórroga como ustedes muy bien lo han lo han referido y esta prórroga se ha justificado suficientemente la necesidad de la misma puesto que continúa la amenaza de la reagrupación de estas estructuras criminales y todavía siguen estamos en la persecución de algunos líderes o fundadores de estos grupos criminales que están pendientes de ser capturados entonces la vigencia temporal está claramente delimitada por la constitución misma y el destino los sujetos activos del régimen también están delimitados en los decretos y en todos los decretos que se ha solicitado en la asamblea legislativa las dos garantías de tipo individual que actualmente están suspendidas estamos hablando de que constitucionalmente está configurado que la detención por el tiempo de inquirir solo dura tres días ahora se ha extendido a quince días esa es una de las garantías suspendidas y la otra garantía es una persona que está siendo investigada por su vinculación o participación a estos grupos tiene suspendida la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia entonces en ese caso puede precisamente ser intervenida por las personas que efectúan su captura me quedaría hasta aquí por razones del tiempo y para agotar la mayoría de los temas muchas gracias vamos a continuar en este mismo orden de ideas con el licenciado Javier Hernández de la dirección general de centros penales adelante muchas gracias gracias muchas gracias representantes del estado creo que se acabó el tiempo hay algo más que quieran decir puntualmente sí yo creo que por la importancia del tema sería importante que nos dieran unos tres minutos más o cinco minutos más para que pudieran intervenir el señor procurador y el señor fiscal si usted bien lo tiene respetado la comisionada quizás podemos dar tres minutos adelante señor fiscal sigan por favor muy buenos días rodolfo delgado fiscal general quiero 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 mencionar y dejar constancia de que en primer lugar actualmente en la fiscalía general de la república no se ha recibido ningún tipo de denuncia relacionado con torturas o tratos humanos degradantes en contra de algún salvadoreño eso tomando en consideración que mi institución es la que constitucionalmente tiene la obligación de dirigir cualquier tipo de investigación bajo los parámetros de objetividad y sin distinción de o discriminación alguna en razón de la persona también debo mencionar que con relación con los fallecidos en el interior de los centros de detención que bueno que está y quizás retomo lo que mencionó la licenciada Amaya en cuanto a que bueno que hay ex funcionarios de otras administraciones que conforman actualmente organizaciones de la sociedad civil considerando que actualmente la tasa de fallecidos en el interior de los centros penales a partir del año dos mil diecinueve ha sufrido una reducción de aproximadamente el cincuenta por ciento es decir que en las administraciones en las cuales estuvo bajo la dirección del expresidente Salvador Sánchez Serén la cantidad de personas fallecidas en el interior de los centros penales eran superior a las que actualmente se están registrando en los centros de detención esto considerando toda la inversión que se ha realizado en el interior de los centros penales para tratar de mejorar la atención y la custodia de las personas que están acusadas por algún tipo de delito también de igual forma debo de mencionar que con relación a estas a este tipo de a este tipo de muertes la Fiscalía General de la República siempre se apoya en métodos de carácter científico apoyado siempre por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia y son médicos y no simples como lo mencionaron las organizaciones empleados de funerarias los que certifican la muerte de una persona y que esta no posee algún signo de violencia posteriormente en el informe que se proporcionará a esta comisión estarán detallados otros datos con relación con relación a los números de estas personas también debo de mencionar y solamente acotar que en el caso de los denominados defensores del agua que han sido mencionados en esta audiencia y que consideramos que era el motivo por el cual se perdía el objeto de la misma estas personas están acusadas por un delito están acusadas precisamente por violaciones a derechos humanos y hechos cometidos durante la época del conflicto armado de mi país estas personas han sido sometidas a una investigación yo en ningún momento estoy juzgándolos por los hechos en los cuales o los actos que ellos actualmente están realizando en procura de los derechos humanos de las personas lo estoy juzgando precisamente por los actos cometidos quizás durante su juventud y cuando pertenecían a organizaciones guerrilleras que se dedicaron a cometer delitos de secuestro precisamente en la zona en la cual ellos actualmente estaban ejerciendo este tipo de servicios entonces por mi parte y en razón del tiempo esta es mi intervención muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces ahora pasamos al final de esta audiencia me gustaría reiterar que la comisión is very concerned with citizen insecurity with crime and with violence wherever that occurs across our Americas and the Caribbean and indeed in relation to the Central American the northern Central American region the commission has undertaken at least two reports on the organized crime and the rights of children adolescents and young people we are very very concerned with citizen insecurity but we're also concerned that efforts to ensure security citizen security should be consistent with rule of law and so we want to thank the representatives of civil society organizations for the intermission that they brought here we want to also thank the representative of the states we recognize it's a high level delegation for their attention to this manner this matter and we repeat our request for the state's consideration of a visit through which visit we can both offer technical cooperation around questions of citizen security based on our reporting and our analysis as well as to promote human rights so we look forward to the state's consideration of this continuing request and all that's left for me now is to thank everyone for their participation in this hearing thank you very much sorry commissioner if we can also take a photo of everybody together if you can turn your cameras on and look at the camera just for a second thank you so much one more thank you thank you everyone good afternoon good good thanks good 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 Gracias.